...desde el punto de vista por la inflación, etc. La segunda gran variable social que está explicando el aumento de la pobreza en Venezuela tiene que ver con el componente educativo. Eso, con la presentación que vamos a ver con la profesora Nilsa Freita, ella lo va a desarrollar en detalle, pero ya estos tres años de recesión económica está comenzando a afectar variables que tienen que ver con logro educativo, variables que tienen que ver con aumento del rezago educativo e inclusive con la inasistencia. Para estas cosas hay remedio. Cuando los países se enfrentan a estas situaciones, su política social no es la política social que se está implementando en Venezuela, de la cual vamos a imaginar de inmediato, sino es una política social para tratar de que los hogares no incurran en estos problemas. Cuando usted está afectando, la coyuntura económica está afectando la dinámica de los hogares, pues entonces la política social tiene que tratar de impedir ese ajuste que hacen los hogares.